Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Hipernet, en el canal de YouTube. Tengo a mi lado a Jorge, yo soy Alberto y vamos a hablar del estreno de la semana. Y esta semana ha sido la llegada del director de Denis Villeneuve y con la protagonista siempre guapa y flagrante Amy Adams. Ah, es que por lo de guapa yo tampoco lo he ubicado. Bueno, es guapa, hombre, ella es guapa. Bueno, es buena actriz. Y guapa. Y buena actriz. Bueno, película de ciencia ficción interesante. De un director que tiene pelis muy buenas. Tiene Prisoners, tiene Enemy, tiene Incendios, tiene unas cuantas pelis... Sicario del año pasado también. Sicario del año pasado. Y este año se pasa a la ciencia ficción y lo ha hecho, a mi juicio, de una manera muy acertada. Es una película para muy fans de la ciencia ficción, eso es cierto. Es ciencia ficción intelectual, ciencia ficción reposada, sin grandes explosiones ni demasiados efectos especiales y más enfocada a teorías filosóficas sobre la posibilidad de extraterrestres, tratada de una manera un poco simbólica y como una crítica a los males del mundo actual y de la sociedad, que a mí personalmente me ha parecido muy interesante. ¿A ti Alberto? Me ha parecido muy interesante y está bien contada y me asombra mucho este director cómo visualiza esa imagen tanto en el pasado como en Sicario como en Sicario y como en esta y creo que tiene un buen ojo. Sí, tiene un buen ojo, sabe cómo enfocar las historias y además se rodea de técnicos y artistas muy buenos. En esta ocasión tiene una dirección de fotografía que yo creo que es fabulosa. Yo creo que escenas rodadas con luz natural, como siempre muy tenebrosas, escenas sobre fondos grises muy llamativas también y también me gustó mucho la banda sonora de... creo que se llama Johan Johansson, es un compositor irlandés que estuvo nominado a Oscar hace un par de años por la teoría del todo, no lo ganó y aquí la banda sonora era magnífica. Esta es de otro rollo, menos melódica, más de ciencia ficción, más de percusión con sintetizadores pero muy buena, como también era muy buena la de Sicario, que ya era él y envuelve la película con una atmósfera muy especial, tanto la fotografía, el montaje yo creo que técnicamente es una película muy destacada. Aunque además es bastante curiosa que el tráiler no te cuenta mucho, pero tampoco te intenta venderte algo que realmente no quiere contar. No, no, exacto, no te intenta engañar como otras películas de Shyamalan, por ejemplo, Señales, que te la vendían como una cosa y luego era otra absolutamente distinta... Con mucho efecto especial y... Sí, no, en ningún momento te quiero vender esta película. La película no lo cuenta como tal y se agradece porque siempre es curioso. ¿Qué te han parecido los actores, Alberto? A mí ella me gusta, es una de mis actrices favoritas de estos tiempos y el post no lo conocía mucho, aunque últimamente sale mucho. Jeremy Renner. Exacto, aunque lo último que sabemos de él es o el arquero o el amigo de Tom Cruise en... En Misión Imposible. En Misión Imposible, está un poquito metido en ese... En Bloodbusters, bueno, hace bien, hay que ganarse el pan, hay que barrar la piscina. Exacto, hay que llenar la piscina de agua o de oro líquido. Sí, bueno, en esta película tampoco es que tenga un papel muy destacado, está a rebufo de ella, que es la verdadera estrella. La verdadera estrella. ¿Y tú crees que tiene opciones de Oscar o te parece una película un poco complicada para decirse? Ya lo estuvimos hablando porque además Amy Adams tiene otra película que está por llegar también. Sí, de Tom Ford. Y suena mucho que las dos ha gustado mucho ella y que puede ser de que pase como pasa siempre y que llegue el momento que a unos le guste uno y a otros la otra y que al final no llega a buen puerto. Sí, exacto, se queda compuesta y sin Oscar. Exacto. Y que además no tiene ninguno y es una de las mejores actrices de su generación, es una pena. Tú ya sabes por qué película me gusta y no la vamos a decir, ¿eh? Bueno, ya. A ti por una, a mí por otra. Exacto. ¿A ti cuál es? Encantada. Encantada. Cáceres locas chiflades. Está genial. A mí me gustaba mucho en Big Eyes de Tim Burton que ganó lo de oro y yo, bueno, Oscar, pues... Ni nominada. Ni nominada. Exacto. Y esperemos que este año se acuerden de ella, sea por Animales Nocturnos o por esta llegada. Y bueno, también comentarles que esta película se proyectó como película sorpresa en el carter que tenemos detrás de Sitges. Sí. Que no la podemos ver porque fue imposible. Porque vuelan esas entradas de las... Bueno, yo tengo la teoría, hablando de conspiraciones y demás, que yo creo que no sacaron ninguna. Yo creo que tampoco. Que sacaron dos y que fueron para amigos de la organización. Pero bueno, ahora ya se puede ver en cines, la puede ver cualquiera. Y solo para terminar, Alberto, de esta llegada de películas de ciencia ficción recientes que estamos viendo, como un par por año fuertes, comparada con Marte, con Interestelar, con Gravity, con todas estas, ¿con cuál te quedas de todas ellas? Que han sido como las películas de ciencia ficción más fuertes de los últimos años. A mí lo que más me ha gustado fue Interestelar. Sí. De todas ellas. Aunque esta también está bastante bien porque es otra forma de contar, porque las otras son más teorías planetarias y demás. Y esta se va un poquito más con el tema del lenguaje y de cómo... Sí, es original. No son teorías solo físicas, sino que también apunta a otros lugares, ¿no? Siempre ha estado como más en el tema cósmico y demás como algo para superdotados o muy inteligentes. Sí, muy conceptual. Y en esta película no tratas sobre ello. No te deja a ti como un segundo lugar de te explico palabras como si no te explicaran nada o no lo entiendes. Esta película es bastante... Intenta explicar bastante. Sí, se entiende bastante bien. Sí, exacto. Y conjuga... Además tiene bastante simbolismo con conjugar las ciencias y las letras, ¿no? Ella es una profesora de filología que conoce varias lenguas y él, Jeremy Renner, es un físico. Intenta conjugar las dos visiones, ¿no? Mientras, bueno, hay otras películas de ciencia ficción que lo que intentan es conjugar fe y la fe como hacía Interestelar, ¿no? Con la ciencia, enfrentarlas un poco. Aquí lo que juega es a unar, pues... Pues eso... A unirse las dos materias. Teorías, exacto, sí. Conocimiento que suele contraponerse, pues ver de qué manera se puede asociar para descifrar algo y hacer bien por la humanidad, ¿no? Que es un mensaje bonito al final de la película. Yo la recomendamos, ¿verdad? La recomendamos. Es una película lenta, avisamos. No es, como decimos, ciencia ficción fácil de ver ni súper divertida, pero si uno va enterado y sabe más o menos lo que va a ver y le gusta mucho la ciencia ficción, yo creo que le va a gustar. Incluso ese final que será muy comentado, ¿no? Sí, muy comentado. Sí, y que despertará teorías muy distintas, aunque yo creo que la mía es bastante... En mi cabeza tiene bastante sentido la documentación de la película. Cierto. Pues nada, nos podéis seguir todas las semanas en... ¿En hipernet? En hipernet, en el canal de YouTube y en nuestras cuentas de Twitter también. Y ha sido un placer y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.